Hoy voy por el mundo Siempre caminando Haciendo oración Siempre que voy hablando Pero la gente a mí me critica Me dicen que yo ya parezco curita En esta vida yo seré feliz Apenas en el mundo se burlen de mí Nada me importa, seguiré así A quien la gente yo escuche decir Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones Hoy voy por el mundo Siempre caminando Haciendo oración Siempre que voy hablando Pero la gente a mí me critica Me dicen que yo ya parezco curita En esta vida yo seré feliz Aunque en el mundo se burlen de mí Aunque en el mundo se burlen de mí Nada me importa, seguiré así Aunque a la gente yo escuche decir Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada saber de emociones Nada de cotorreo Ni de reventones No quiero nada saber de emociones 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 Gracias.